Cristina Reyes, a quien le damos el saludo muy afectuoso desde los estudios principales de Radio I-99 acá en Guayaquil. ¿Cómo le va, abogada? ¿Qué tal receta nuestra señal? Buen día. Buen día, Cristina. ¿Nos escucha? Su micrófono. Buenos días. Muchísimas gracias. Sí, lo he prendido ahorita, Wendy. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la entrevista. Bienvenida como siempre, Cristina. Vamos a arrancar este diálogo junto a mis compañeros aquí también, Alberto y Henry. Adelante, Alberto. Claro que sí. Ratificándole ese saludo a la parlamentaria andina. Usted sí que no se detiene, ¿no? Si no está en actividades de carácter social, y digo social, en el tema de la ayuda que está emprendiendo, pues está por el otro lado también en su labor parlamentaria. En este caso, pues, en el parlamento andino. Bueno, y precisamente queríamos arrancar esta conversación con usted hablando un tanto de las características que va a tener este marco normativo del teletrabajo, que teletrabajo digno le denominan, ¿no?, que precisamente ha sido presentado en el parlamento andino. ¿Bajo qué consideraciones, qué características tiene esta iniciativa? Sí. Bueno, primero decirle a la gente que después de lo que le ha pasado al Ecuador, a la región, al mundo, no vamos a ser iguales. Es evidente que las restricciones, la pandemia, la crisis sanitaria, las limitaciones a las que fuimos sometidos nos ha hecho migrar de alguna manera y mirar también el tema de la tecnología y la digitalización, ya como el futuro. Y el Ecuador no puede quedarse ajeno ni obsoleto y tenemos que avanzar hacia eso con pasos firmes. Por eso que usted mencionaba, estamos trabajando desde el lado privado en la entrega de tablets como herramientas tecnológicas a nuestros niños, pero esto debería ser una política pública del gobierno que esperamos que así sea de entrega de estas herramientas a los niños para que puedan seguir estudiando y también la digitalización de todo el país. Luego, desde el parlamento tenemos que trabajar en marcos normativos que le permitan a la región armonizarse y poder, como he dicho, mirar el futuro con optimismo. Lo del teletrabajo, todos pasamos esta modalidad contractual, creo que de un momento a otro, de forma dinámica, sin a lo mejor las regulaciones del caso que se fueron dando en la Asamblea Nacional, pero se fueron quedando algunas otras en el camino, las obligaciones y deberes que debe tener el empleador en la entrega de las facilidades para que los colaboradores puedan ejercer su trabajo. Esto me refiero a las herramientas y a la digitalización. En el caso de los maestros quedó absolutamente claro. La Revolución Internacional del Trabajo habla incluso del derecho a la desconexión, porque llevar un trabajo en modalidad virtual, en algunos casos puede ser igual o hasta más cansado que hacerlo de manera presencial, se presentan otro tipo de, incluso hasta de enfermedades por el uso continuo del internet, de la computadora, en fin. Entonces, es un marco normativo que va a ser entregado al Ministerio de Trabajo y a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores en función de derechos comparados a lo que pasa en los otros países, en Chile, en Colombia, en Perú, y en que esta modalidad contractual pues tenga todos los condicionamientos necesarios. Ahora, tal vez teniendo en consideración recomendaciones desde el campo médico, y digo esto no porque se anotan justamente pues en jornadas extendidas de teletrabajo, se notan pues algún tipo de afectaciones, Cristina, que con el decorrer del tiempo puede irse agravando en cada uno de los ciudadanos, ¿no? Sí, bueno, no solamente desde el campo laboral, que tiene que ser, como dicho, a la Organización Internacional del Trabajo y este derecho a la desconexión, derecho a la desconexión, que establece también como un requisito fundamental del quehacer laboral, desde la modalidad virtual, por justamente lo que usted menciona, el mundo atraviesa por una serie de situaciones postraumáticas, a lo mejor por el tema de la pandemia, quienes han perdido un familiar, quienes han pasado dificultades económicas, quienes les ha afectado el tema del confinamiento, y el tipo de enfermedades visuales, a lo mejor. Este tipo de cosas tiene que ser, sin duda, abordadas desde el campo laboral, pero yo diría también una política pública de salud. Si el presidente de la República habla que habrá una gran revolución, una gran reingeniería del sistema de salud, que me parece bien desde la eficiencia, desde el modelo de gestión, desde que dejen de robarse en los hospitales, o este tema centralizado de la compra de las medicinas, que a veces deja de lado, fuera del cuadro médico a mucha gente. Yo creo que también con una política de prevención hay que trabajar algunas enfermedades que se están presentando en nuestra sociedad, por ejemplo, los problemas de salud mental son muy frecuentes, de eso estamos trabajando bien en un marco normativo, hay, como dije, una serie de enfermedades, la depresión puede ser silenciosa, puede llevar al suicidio, de hecho, se está generando como una causa de muerte de los jóvenes, ya aquí en el país, ya no son los países nórdicos. Hay temas que hay que tratar, obviamente, también desde salud preventiva. Yo siempre he dicho también que en el Ecuador hay graves problemas de alimentación, vaya que se está pasando algunos sectores hambre por los estragos de la pandemia, hay desnutrición infantil en el país, por otro lado, también hay sobrepeso en alguna parte de la población, enfermedades cardiovasculares, enfermedades del corazón, por la mala alimentación, ejercicio, hábitos, etc. Eso tiene que ser una política de salud, acompañada, por supuesto, con el tema del deporte, a propósito que ahora tenemos medallistas olímpicos y se dice que se va a apoyar a estos campeones, a nuestras campeonas, que lo han hecho todo por esfuerzos propios. En fin, son una serie de acciones que se tiene que tomar en cuenta. Yo sé que el gobierno está trabajando en el plan de vacunación, que son solamente dos meses, pero sí, tenemos que empezar a trazar un plan de lo que queremos que sea el Ecuador de aquí a los próximos años. Sí, claro que sí. Y hay que ser bastante pragmáticos en esto, ¿no? Porque tal vez muchos quisiéramos escuchar, bueno, se acaba el tema de la pandemia, olvidémonos de este asunto, pero, como lo dice la parlamentaria andina Cristina Reyes, justamente hay que ir pensando en que vamos a estar acompañados de este tema de la pandemia y sus consecuencias por mucho tiempo más. Vuelvo con usted en un ratito porque, precisamente ya lo mencionaba también, hoy estamos arribando al día 80 de la gestión gubernamental del presidente Guillermo Lazo Mendoza. Ya vamos a hablar de esa temática, pero antes, precisamente, Henry Avelino tiene otras inquietudes. Para Cristina Reyes. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, ¿ah? Qué gusto. Hola, gente. Sí, siempre es un placer. Tengo una amistad con ella de muchos, muchos años. La quiero muchísimo. Y no lo voy a decir porque es mi amiga, sino porque es así. Parlamentarios andinos solamente vi yo cuando eran candidatos y ofrecían. Es la primera vez que veo una parlamentaria andina tratar de ir más allá, siempre en favor de la gente. Y ahora presentando este marco normativo del teletrabajo, Cristina, y una de las cosas que ha ocurrido en la experiencia de muchos trabajadores es que han sido vulnerados sus derechos en el tema salarial. A muchos le dicen, vas a hacer teletrabajo, como ya no vienes, ya no vas a estar acá, ahora te vamos a bajar el sueldo. ¿Dentro de este marco normativo que estás presentando, que encierra o toca también este tema, el tema monetario, el tema salarial, los ingresos salariales de los empleados? Bueno, sin duda que estas particularidades deben ser controladas y también hasta sancionadas por la autoridad rectora, que es el ministro de Trabajo. El impedir que se dé esta cantidad de abuso que evidentemente están contemplados dentro de este marco normativo, que no por realizar un trabajo desde la casa, un trabajo profesional, una actividad comercial incluso, ese trabajo tiene que ser desvalorizado o vale menos frente a la sociedad, de ninguna manera. Obviamente hay ciertos ahorros de pronto en temas de transporte, pero a su vez tienen que ser compensados con el costo del Internet o con el costo de las herramientas que justamente no están incluidos en el trato de trabajo y en las herramientas que tiene que dar el colaborador. Esto sí, vamos a hacer énfasis. Recordemos que hubo momentos complicados en el gobierno de Moreno, que los combatimos porque esa dichosa ley humanitaria permitió algunos abusos como la rebaja de los sueldos de los colaboradores producto de la pandemia, de los trabajadores. Nos opusimos ferviente a eso. Se supone que ahora viene una nueva reforma laboral que vamos a estar atentas, más allá de que vamos a presentar este marco normativo de derecho comparado internacional. El elevador ahora necesita marcar un camino, Henry, y vamos a hablar sobre esto, ¿verdad? Ya van ya 60 días de gobierno, muchos analistas aplauden o aplaudimos de alguna manera el proceso de vacunación que ha sido efectivo, que es importante para reactivación económica, pero también se necesita marcar un camino de cuál va a ser la hoja de ruta de reactivación. Y ahí tiene que ir también una ruta por la creación de empleo. Es cierto que es importante generar oportunidades laborales. Algunos llaman que sean un poco más flexibles, que incorporen estas modalidades, porque de ninguna manera eso vaya a significar precarizar, bajar los sueldos, atentar contra los derechos de los trabajadores. Por otro lado, también, ¿dónde está la dichosa reactivación económica con los créditos baratos que se le iba a entregar al área agrícola, a los productores, a los comerciantes, a las familias? El presidente que tiene una actividad bancaria durante tantos años sabe que tenemos un país que tiene dos dígitos de tasas de interés, la tasa fijada, cuando debería ser un dígito solamente, sobre todo cuando son créditos de inversión, créditos para producción, y eso no pasa todavía. Entonces, necesitamos que se marque un camino, cuáles van a ser las reformas. Además, la Asamblea Nacional tendrá un gran trabajo también, porque será que haya incentivos, el país no aguanta ahora mismo estos, sino más bien esto, disminución de impuestos, de acceles y, por supuesto, de incentivos económicos para que se pueda generar empleo productivo, garantizando los derechos de los trabajadores. Si, una última pregunta antes de pasar al tema político. Sobre el tema también, hemos visto que hay muchas cosas en el marco normativo del teletrabajo digno que están presentando el momento andino, hay temas que protegen a los trabajadores. Hay también, para el otro lado, beneficio para el dueño de la empresa, para el quien obede el teletrabajo, porque también estos problemas se ven de lado y lado, ¿no? También existen muchos empleados por allí también que al hacer teletrabajo tratan de simular que lo hacen, que están, bueno, también de alguna forma tienen faltas, ¿no? ¿De qué forma también esta normativa protege al empleador? Hay algunas recomendaciones en cuanto a la creación de las plataformas, estas plataformas que permiten realizar la actividad, obviamente que permiten también los controles de asistencia, también tienen que existir procesos internos respecto a los resultados y la eficiencia de cada uno de los trabajos. Esto no es de estar o de obligar a una persona a extralimitarse en el tiempo necesario, primero en el tiempo normal que debe estar un trabajador ejerciendo sus actividades, sino también en los resultados que tiene que obtener, pero eso también debe tener, sin duda, consideraciones de tipo humano. Estamos hablando, no somos robots, somos seres humanos, no se puede generar ninguna especie de acoso, ni como he dicho, sobre limitación del tiempo necesario, menos de no pagar las horas que corresponden, si son horas extras. Esto también, obviamente, está dentro de las recomendaciones que se ha hecho dentro de este marco normativo. De allí, respecto a la eficiencia, al trabajo que se tiene que ejercer, a los resultados, por supuesto que eso obedece ya modelos internos de cada una de las empresas, la actividad económica y demás. No todas las actividades pueden trasladarse a la casa. Obviamente hay actividades productivas que sí requieren de la actividad presencial de los trabajadores. Insisto, Henry, esto es un poco dependiendo de lo de negocio o de la actividad profesional que se desarrolle, pero el marco sí intenta garantizar los derechos de los trabajadores. Por supuesto que, cuando hablamos de digno de un teletrabajo, es también garantizando las responsabilidades que se tiene que cumplir como colaborador, pero sin que hayan abusos que a lo mejor se han presentado por la falta de normativa de esta modalidad contractual. Estamos con la abogada Cristina Reyes, parlamentaria Andina. 7.19 de la mañana. Wendy tiene inquietudes también. Sí, tengo una inquietud, Cristina. Como siempre, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Cristina, el otro día vi en el Instagram, porque la sigo, y obviamente me llamó muchísimo la atención una frase y con una imagen muy, pero muy bonita, en la que decía no queremos princesas, queremos guerreras. Y es justamente esos derechos de las mujeres que en esta pandemia también se han visto vulnerados. Cristina, que siempre ha sido defensora de los derechos de las mujeres y que en esta pandemia muchas niñas, adolescentes y mujeres han sido agredidas, violentadas, y que el tema de la violencia contra la mujer no termina. Pensamos que a lo mejor con el tema de la pandemia a lo mejor el asunto iba a mermar un poco, pero definitivamente no. Cristina, ¿qué más se puede hacer o qué se ha hecho durante todo este tiempo? Usted estuvo en la Asamblea Nacional, algunas cosas se intentaron hacer, pero consolidadas, consolidadas como tal, vemos que no están. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué se puede hacer desde el Parlamento Andino considerando que en la región también hay otros países que sufren lo mismo con el tema de la violencia contra la mujer, Cristina? Bueno, el coronavirus pasará, Dios mediante, dicen los científicos que tomará algún tiempo, todavía nos quedan algunos años por las variantes y demás, pero hay una gran pandemia que está encriptada, enquistada en nuestra sociedad que es el machismo y la violencia a las mujeres. Hay otras personas que miran, algunas personas que miran otro lado, lo niegan, pero lo cierto es que vemos cada día, cada dos días o cada tres días a una mujer asesinada producto de violencia intrafamiliar y luego también unas cifras escandalosas sobre abuso sexual, violencia sexual y también de cómo niñas menores de 14 años, es decir, que han sido violadas sistemáticamente, dan a luz cada año producto de esta violencia que incluso está en sus hogares o en sus barrios, que es su entorno social. Varias cosas hemos hecho y estamos haciendo, pero se necesita recursos y se necesita una política efectiva por parte del Estado y allí nuevamente apelo a las palabras del presidente Lazo que él habló de que iba a dar inclusión financiera y eso estamos trabajando ahora, que él es presidente de la comunidad andina el presidente pro témpore, él se ha comprometido frente a la comunidad internacional en que habrá una política de género que le dé inclusión financiera a las mujeres, esto quiere decir crédito, esto quiere decir acceso al recurso, al kushki para la implementación de proyectos, porque la independencia económica sin duda alguna ayuda a que haya una liberación de los agresores que a veces están en los propios hogares, bueno, y esto ha ocurrido, uno no generaliza, no dice que son todos los hombres, pero las cifras están allí respecto a que el confinamiento le agravó la situación a muchísimas mujeres. El año pasado, bueno, no el año pasado, hace ya tres años hicimos una ley muy potente, una ley que abarca desde la prevención, porque esto necesita un cambio cultural en la sociedad a través de la educación, de asistencia para las mujeres que son víctimas de violencia, con casas de acogida, con ayuda psicológica, con asistencia jurídica y luego también la parte más dolorosa probablemente, que es cuando matan a una mujer, es una tragedia, puede pensar en las criaturas, matan a la madre y resulta que en la mayoría de los casos el asesino es la pareja o la expareja o un familiar y esa persona va a la cárcel. La tragedia para esos niños, la remediación que tiene que haber, las becas escolares, la ley incluye todo, pero solamente se dio, perdónenme la expresión, pinches, 600 mil dólares para su implementación, eso no sirve para nada cuando hay 11 denuncias de abuso sexual diarias. Entonces, aquí es un tema de recursos, la ley existe, están todas las consideraciones jurídicas. ¿Qué le digo que estamos haciendo? Bueno, yo desde lo que puedo hacer, desde el ejemplo, desde el trabajo con la sociedad civil, nosotros tenemos el liderazgo a nivel nacional, trabajamos con las mujeres, las empoderamos, hay un gran escenario y por eso es que muchas mujeres no se meten a política, violencia política en el país, de la serie de consignas ofensivas, de insultos, de cómo se meten en la vida personal de las mujeres cuando van a política, hay un observatorio de eso. Nosotros trabajamos con mujeres, las empoderamos, lo hacemos desde el área urbana, pero sin duda queremos ir al área comunitaria, en su momento lo vamos a hacer. Trabajamos así en nuestra fundación, con organizaciones internacionales, dando las herramientas necesarias, pero es mucho por hacer, todos podemos darnos tronco contingente para estar en la vida cultural, pero se necesitan recursos y se necesita voluntad política para cambiar, también para combatir esta pandemia como lo es la violencia hacia las mujeres. El tema de la remediación, el tema de la yucológica es importantísimo y yo vi su indignación, mi querida Cristina, cuando fue agredida, violada, esta gendarme en la cárcel acá en el país y la verdad es que daba muchísimo coraje ver que este tipo de cosas sucedan en nuestro país, que no solo es una vergüenza a nivel nacional sino a nivel internacional cuando no se respetan los derechos de las otras personas. Así que esperemos que realmente la ayuda sea integral, no solo por el tema de sancionar a aquella persona que comete una agresión contra una niña, una adolescente o una mujer adulta, sino realmente hacer cambios más profundos y más estructurales en ese sentido. La ayuda psicológica es importantísima y es la que menos se ve. Así que adelante Cristina con ese proyecto y ojalá que tengan todos los recursos y a seguirla peleando con este cualquiera de los gobiernos que vengan, porque no es un tema de que en este gobierno no vamos a pelear, o en este gobierno tenemos la oportunidad, sino que sea constante y que sea permanente. Implementarlas como políticas de Estado. 7 con 25 minutos, la finalísima. Y por favor, abogada Cristina Reyes, anote en su agenda lo siguiente. Para la próxima, nos gustaría poder conversar ampliamente sobre el asunto desde el Parlamento Andino, que motivará en torno a este asunto del cambio climático, que es algo tan gravísimo. Deberíamos dedicarle todo el espacio exclusivamente para hablar sobre esa temática. Y solo para hablar, le decía que... Solo un abre bocas para eso. A ver. Solamente comentarle, así como en la Unión Europea hay el llamado Pacto Verde de la Unión Europea, comentarle, y bueno, a lo mejor me estoy tomando, comentándolo antes, pero nuestro vicepresidente regional, que es Paul de San Blanc, y con él podríamos conversar más a fondo, pues le sugiero llamarlo, está trabajando y estamos trabajando en lo que puede ser el Pacto Verde de la región andina. Y eso incluye una serie no solamente de normativas, sino también de acciones. Se va a trabajar conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil y fundaciones para todo ese tema climático, argorización, reciclaje y demás. Hay un proyecto muy, muy, muy bonito. Perfecto. Yo invito a profundizarlo con él. Ya, perfecto, perfecto. Nos parece muy bien porque ese es un tema... Y le pedía, tal vez, hacer más que preguntas, me gustaría tener una reflexión suya. Estamos arribando hoy, precisamente el 12 de agosto, al día número 80 de la gestión del presidente Guillermo Lazo. Usted ha estado desde diversas posiciones. La concejala, acá en Guayaquil, ha sido parlamentaria nacional, ahora está en el Parlamento Andino. Esa visión y vocación de comunicadora y esa gran juventud y vitalidad. Para hacer una reflexión con respecto a esto, en el marco de las complejidades que tiene la sociedad ecuatoriana, de las carencias, de las necesidades que hay desde diversos sectores que tiene. Sí, a ver, a manera de análisis, es evidente que el proceso de vacunación ha sido un punto y un punto clave del gobierno en estos primeros días de campaña. Ha superado el objetivo que había dicho respecto a los 9 millones de personas vacunadas y organizadas. No tengo el dato exacto de cuántas han recibido completas las dosis, porque recordemos que muchos ecuatorianos todavía estamos por recibir la segunda dosis. Pero, en fin, ha sido un proceso realmente meritorio que hay que aplaudir y que hay que resaltar la visión del gobierno estratégica en ese sentido. Trabajos con embajadas, trabajos con gobiernos. Entiendo que el gobierno de China, de Estados Unidos, de Rusia, es el pragmatismo que hubo en ese sentido y el eficiente plan logístico, que entiendo también que se dejó asesorar por personas de la empresa privada para lograr este cometido. Eso es, sin duda, meritorio y hay que reconocerlo. En el plano político del presidente y en el plano económico, el presidente va a tener dificultades si no logra arturar ciertas cosas. Está claro que en la Asamblea Nacional y las alianzas que ha generado va a tener grandes dificultades, estamos viendo en la Asamblea Nacional y eso que yo vengo de una asamblea que ya fue escandalosa por sí misma, pero mucho enredo, mucha gente que no quiere colaborar. Luego también estamos viendo, de alguna manera, inconformidad en las calles, ya algunas manifestaciones. Ayer el presidente necesita articuladores y necesita no solamente decir que extiende la mano, sino realmente buscar las personas que puedan conectarlos a nivel político con las organizaciones sociales para conversar, para impedir que en el país haya alguna clase de turbulencia innecesaria en estos momentos. Obviamente también uno tiene que apelar a que de esas organizaciones no vengan intenciones de desestabilización o de generar caos, que puede que lo exista en algunos, sobre todo en palabras amenazantes. El país no está para eso en este momento. El presidente también necesita ser claro con el país de cuál va a ser esa hoja de ruta de reactivación. Seguimos esperando, insisto, y de esta actividad él conoce muchísimo, lo que iba a ser esa gran contingente de recursos a través de créditos baratos que él dijo que le iba a entregar a los comerciantes, a los productores. Miren la gran necesidad que se genera ahora en el campo, en los arroceros, en los bananeros. Bueno, son temas muy puntuales, pero básicamente se repite lo mismo. Los productores son maltratados, no tienen crédito barato, no tienen tecnificación, no pueden mejorar su proceso. No hay cadena de comercialización. En fin, necesitamos cuáles van a ser las bajas de impuestos que va a hacer el país, cuáles van a ser los incentivos para la atracción y inversión extranjera. A mí me parece que todavía falta claridad por parte del gobierno para comunicarle al país cuál va a ser ese plan de reactivación. Todo esto tiene que ser en sintonía con las graves necesidades que está viviendo la gente. La gente en los barrios populares, de las distintas ciudades de nuestro país, no la está pasando bien. Los planes sociales que él anunció de comida, de alimentos para las familias, de reactivación para el consumo económico de estas familias. Entonces, a mí sí me parece que un poco se divide en estas dos aristas un breve análisis de lo que está pasando en estos primeros días de gobierno del presidente Lazo. Cristina, agradecerle. Muchísimas gracias por estos minutos, por estas reflexiones que hace junto al equipo del diálogo para todo el país. Fuerte abrazo. Cristina, parlamentaria andina. Un abrazo, muchas gracias. Gracias.